6 de la mañana y la angustia espera, mi desespera, mi niña tan bella, siempre será mía, aunque sea una mujer, siempre me preocuparé, tan bella, nunca imaginé tener a alguien así no, tan bella, yo la vi nacer tan fiel, la vi crecer no, tan bella, nunca imaginé tener a alguien así no, tan bella, salió a su madre, yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer, se enamore también que por ahí anda cupido, yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer, se enamore también que por ahí anda cupido, es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle, o por ahí se va pues tengo la seguridad, que le enseñemos a darle con respeto, la vida se lucha y puede superar, también lo único que sé, que mi amor es sincero y real, y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar, la verdad te toca elegir, ya sabes cuál es el bien y el mal, siempre te voy a amar, Sophie, Ozuna, yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer, se enamore también que por ahí anda cupido, yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer, se enamore también que por ahí anda cupido, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer, se enamore también que por ahí anda cupido, si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, si que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy, mmm, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, voy a hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, 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 déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, no me estás dando y dándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam, sabes que esa beba está buscando de mi pam pam, te pruebas de mi boca para ver cómo te sabe, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento y después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y hay que esa belleza, un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, 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 déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, despacito, despacito, vamos a irlo en una playa en garachico, hasta que las horas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo, a lo canario, pasito a pasito, suave suavecito, no vamos a irlo en una playa en garachico, hasta provocar tus gritos, despacito, y que olvides tu apellido, despacito, es difícil abrir mis ojos y ya no verte, tu olor en la cama, aún sigue intacto, te he buscado en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu rostro, por más que trato, aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa, y el silencio me habla de ti, es que sobra tanto espacio, desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda, por tenerte, porque vuelvo, y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó, y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó, no puedo asimilar, que ya tú no estás sin ti, nada es igual, sé que por el mundo no hay otra similar, que tú me hiciste, que no te puedo olvidar, oye, tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera, que otra me quisiera, mi corazón dice, que por ti esperan, que porque volvieras, daría lo que fuera, pero es que tú, chica con ese piquete, dices que me olvidaste, y en tus ojos veo que mientes, ahora puedo decir sobre el amor, lo que se siente, sacaré mi mente, y eso será de repente, pero es que tú, chica con ese piquete, dices que me olvidaste, y en tus ojos veo que mientes, ahora puedo decir sobre el amor, lo que se siente, sacaré mi mente, y eso será de repente, y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó, y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó, me está matando la soledad, duele saber que ya no estás, quiero pensar, que todo esto es mentira, y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás, aún podemos intentar, no te alejes de mi vida, aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa, y el silencio me habla de ti, es que sobra tanto espacio, desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda, por tenerte, porque vuelvo, y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó, y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte, me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó, que lo nuestro ya se acabó, ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras, te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo, si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando tu puerta, vivo pasando las noches en vela, sigo cantando bajo la luna llena, súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol, Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo, romper este silencio Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto, causo heridas Mi vida comenzó a cambiar El día que te conocí Ni a poco que perdí Y la cosa sigue así Llego mis ojos en la raya Y mi pelo me lese Pensé aún son mis niños Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando Mi mamá recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Enamoré, me nananamoré Lo vi solito y me lancé Me nananamoré Me nananamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta su sonrisita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me nananamoré Nos enamoramos Mira qué ojitos bonitos Me encantan sus cachetitos Me quedo otro ratito Contigo mira el infinito No lo tienes que dudar Solamente te lo digo Por si quieres intentarlo Digo qué estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que estoy proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Esto está resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Enamoré, me nananamoré Lo vi solito y me lancé Me nananamoré Me nananamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta su sonrisita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me nananamoré Nos enamoramos Mira qué ojitos bonitos Me encantan sus cachetitos Me quedo otro ratito A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami Con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Hoy solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Hoy solo conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca Y tú loca Te muerde los labios Cuando suena a beat Oye, mami Vamos con mis amigos Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está Que haya tsunami Baby Así es lo que me gusta You know you like I want to fresco Yo me llamo Rey Voy a coger provecho You know you like I want to fresco Yo me llamo Rey Y voy a coger provecho Vente conmigo Hoy solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Hoy solo conmigo Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 And when she's feeling hot She comes to me Y felices los cuatro And when people say don't matter me Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 No quiero saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se la voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me aviso se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me aviso se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasa pensando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos debesíamos Ahora me paso pensando Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entrezaban a tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas semblaban No decías nada, ya no Dialogando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Tú pasaste lista de opciones Estoy con la colombiana que se va Mañana la cubana llega a París Háblale el ruso que baje los kilos de oro Que llego en la tarde a Brasil Solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas semblaban No decías nada, nada, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me aviso se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me aviso se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Por más que me niegues a mí No podrás escaparte Si yo era tu luz, tú mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Hiciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Pues mi vida es famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo digo una vez Ay, sé que nuestro amor Es periódico de ayer Que ni tú lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si te vas de pari y me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby Dime qué se siente ser el fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó, mami, todo iba normal Te hablaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar Sé que eres infeliz Pero te vas a mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, yo no lo entiendo Ahora te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yolinda te hacía lucir Que solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, nada, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Gris, Jedi, Ozuna, Jeff, Alvin, Arca Dímelo Jeffro, Galonaín, Cover Ahora dice, dice Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche Bebé, te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no haya testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busca Y que está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo se demora Y si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo No te la vas y las que no he visto Otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Y si la llamo Esta noche bebé Te quiero comer Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé Bebé No digas que no Si solo somos tú y yo Si se deriza la piel Cuando entramos en calor Bebé No digas que no Si solo somos tú y yo Si se deriza la piel Cuando entramos en calor Oh 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 Hey, hace tiempo que no te veía Te buscaba pero no te conseguía Au, au, au Recuerdo cuando sonreír te hacía Yo te hacía gritar mi nombre cuando duro me pedías Al fin te tengo de frente Revivamos hoy Cada deceno de esos días Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es saciar tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es saciar tu ser Pasa el tiempo y me paso pensando De cuando me enamoré de ti Quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mí Llévame contigo al paraíso Quiero bañarme en tu río Quitarme en tu suspiro Reflejarme en tus latidos Venga, ven que te voy a regalar un pasaje en primera clase pa' que viaje conmigo Conmigo no, no, no hay un castigo Si tú quieres que te siga yo te sigo Si tú quieres yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es saciar tu ser Ok, uh Me escucho con los rositas como ese labio te queda Su fama sigue por dentro pero caliente por fuera Me encanta todo lo que tiene Somos como alma gemela Yacusi lleno de vela Escuchando Paquidela Dime dónde estás que si tú quieres mami voy Te digo la verdad, te digo que soy Quieres que le metas lento como yo Rápido como el chisi Y bajes tu bella chisi, baby Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es saciar tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es saciar tu ser Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos Daré pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Teníamos diferente camino Son cosas del destino No soy adivino, mi amor Creí que eres sangre y yo vino Que éramos compatibles Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos bien Puedo ver más allá Enfrentar la realidad Que fue la que estuvo bien Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien Al principio Todo fue tan bonito Recuerdo el primer besito Y aunque te necesito Nunca te he escrito Porque sé cómo eres Juras que tienes poderes Que puedes hacer lo que quieres Y cuando te encuentres solita Y me llamé y no esté Dime qué vas a hacer A qué brazos vas a correr Si era yo el que abrigaba El frío en tu piel Si era yo el que te besaba Esos labios jugosos Con sabor a miel A miel A miel Todavía tengo pregunta Y no tengo respuesta De ninguna de ellas Ninguna Anoche se fue con una estrella Y mi deseo fue Que tu vida sea bella Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Fuiste amor a primera vista Y ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa, no sé con quién Dime si te trata bien No sé si tiene ya alguien Que te trate bien Que te saque sonrisa Y te lo haga bien Que en tus momentos debiles Sea tu susto En que seas un nena Porque tú no eres cualquiera Y mera Yo sé que chocamos Y quisiera Que nunca hubiesen peleas Siempre discutimos Partimos caminos Y ya ni texteas Y mera Yo sé que chocamos Y quisiera Que nunca hubiesen peleas Siempre discutimos Partimos caminos Y ya ni texteas Teníamos diferente camino Son cosas del destino No soy adivino, mi amor Creí que era sangre y yo vino Que éramos compatibles Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos bien Puedo ver más allá Enfrentar la realidad Que fue la que estuvo bien Te deseo que te vaya bien Fuiste amor a primera vista Y ahora te pasa No sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa No sé con quién Dime si te trata bien Dime si te trata bien R.J.L.P. Sark Studios Cover J.K.E.L.S Egoísta Soy yo el que no para de llamarte Super confiar Soy yo el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Si es aquel día que te vi Soy yo el que se la vi soñando Que también te estés enamorando De mí Soy yo el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día que no para de llamarte Desde aquel día que te vi Soy yo el que se la vi soñando Que también te estés enamorando De mí Ya hay algo en ti que me arrebat Baby tú me tienes loco loco Tú me encanta Dime si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey D.J. Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo Solo conmigo Hey D.J. Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo Solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y que el día la repita otra vez Hey Para bailar contigo otra vez Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y que el día la repita otra vez Hey Para bailar contigo otra vez Hey Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte De ese que el día que te vi Soy yo El que se la vive soñando Que también te estás enamorando De mí Si hay algo en ti que me arrebataba Baby Tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey D.J. Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo Solo conmigo Hey Hey D.J. Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo Solo conmigo Hey Y la participación que le gusta Y la participación que le gusta La música que le gusta, una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, hey, dije Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, que si no estamos enamorados Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Tú también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me cantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, y si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Que tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y yo pongo el reggaetón, pero cool Va a pasar la cool Hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo y un cielo azul El sol, la arena, disfruta, nena Tú te has vuelto loco Vale la pena contigo, nena Que hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me cantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca No quieres saber nada de mi Y dime que fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mi Al que fue no se la hago perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ay, que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda tu mente grabado Todas las veces que no te decíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Siento que no sabiendo que entresaban a tú Te entregábame Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, no, no, no Yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cante Deja que te cante No sales de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes a Instagram No importa lo que digan te Es como la foto que tú sabes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto Se supone Que en el pasado fue Si me acuerdo Cómo lo hacíamos Cómo en la cama Nos matábamos El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas entender no es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Y esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Una gana que me delata Báilame Y ya con esa boca Bésame Y ya con ese cuerpo Arrópame Con tus manos siénteme Báilame Y ya con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Con ese swing Atrápame Sube la gana Tú bailando Seduciéndome Imaginar que nuestro cuerpo Se encuentran sintiéndose al ritmo de la música Jugando y conociéndose Bailando y fusionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Y esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Y esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Y ya con esa boca Bésame Y ya con ese cuerpo Arrópame Con tus manos siénteme Báilame Y ya con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Y con ese swing Atrápame Nena Báilame Báilame Y ya con un besito Mójame Y con tu cintura Te pone Una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y deja Una huella Donde quiera que pase A veces buena A veces mala Pregunta bien Predicciones Rompecorazones Falsas ilusiones Nos parece caer Que con el tiempo Se acostumbró a que lo perdonen I was broken and all lonely You can't just say someone like that Now I'm better off me only Ya no te quiero ver nunca más No quieres saber nada de mí Oh no Y dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se lo va a perdonar Ahora dice que no me conoce Y no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos desvestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo Que entre esa vanas tú Te entrabas en mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando dos piernas temblaban No decían nada, ya, no Desde que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Sabes el party, me excusas a mí Si no te preguntan por mi baby Dime qué se siente Soy el fantasma que te atormenta a ti Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando dos piernas temblaban No decían nada, ya, no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Y como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Y como en la cama nos matábamos No, 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 no Uno, dos, tres, cuatro Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me notiza su cintura, cuando baila hasta los ciencias la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras, de esos que no cambian Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Te pone una trampa, primero se deja querer Te levanta el cielo y luego te deja caer Y deja una huella donde quiera que pase A veces buena, a veces mala, pregunta bien Le dice la rompe corazones, falsas ilusiones Espera es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones, falsas ilusiones Espera es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Diciendo su nombre y le a los esconden Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es algo que trama Te tiene dormido, haciéndote en la cama Lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Porque bajar el cielo no hay quien lo obligue Caíste y es difícil que tú la olvides Esa es su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierdes la esperanza Esa es su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierdes la esperanza Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones Espera es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdonen Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones Espera es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdonen Se acostumbró a que la perdonen Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperas que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdonen No esperas que cambie con el tiempo No esperas que cambie con el tiempo No esperas que cambie con el tiempo